Hey que tal amigos me da mucho gusto volver a saludarles el día de hoy tal cual como se menciona en el título del vídeo vamos a hacer el cambio de bocinas que trene este carro en las puertas en las puertas vamos a poner lo que serían estas bocinas y pues vamos con el vídeo amigos y bien amigos pues ya estando listos para comenzar les comentaré estas bocinas son de un estéreo de casa bueno se las saque a un modular la ventaja de ellas es que eran medio bajo por lo tanto pues si va a aguantar un poco de excursión no va a ser la gran cosa pero va a funcionar bien como un medio de dos vías dado a que lo que sería la puerta aquí tiene el twidra ya por ahí le anduve viendo nada más que lo que son las bocinas pues si hay que cambiarlas dado que son las de agencia al menos en esta dado que anduvimos revisando por aquí los sistemas eléctricos también otra cosa la unidad principal es un estéreo de pantalla no me voy a meter en cable yo internamente solamente quiero hacer el cambio de las bocinas tanto izquierda como lo que sería la parte de la derecha dado que esa definitivamente pues no suena lo que si suena es el twitter en la parte de aquella herramientas pues vamos a ocupar quizás algún pelacables alguna pinza destornilladores por aquí también puse lo que eran las terminales así que pues conociendo todo esto vamos a desarmar la primera puerta amigos para esto amigos en el proceder de quitar la puerta podemos apreciar que lo que es aquí tenemos dos tornillos y aparte vamos a retirar lo que sería el tornillo detrás de esta tapa así que vamos a ello y y y ahí la tienen amigos aquí está la bocina como bien pueden apreciar pues parece ser que ya la anduvieron jugando por ahí igual recuerden que si ya desarmaron su puerta pues le pueden dar una limpieza con alguna brocha algo ahí básico pero algo que sí les quiero mostrar es cómo suena para eso pues vean tenemos aquí una canción de algo de beige por ejemplo volumen 8 y vean el sonido que nos entrega esta bocina pues sin duda alguna ya cartonea mucho así que procedemos a instalar una de éstas que igual es de 6 y media yo creo que si hay mucha diferencia no pues va a ello y pues como siempre amigos hay una pequeña diferencia en el área de esta bocina dado que es una cosa muy mínima un poco más grande entonces pues voy a ver si puedo lijar aquí y si no pues digo como es algo improvisado tengo considerado solamente ponerla así no creo que afecte igual no se los recomiendo mucho pero solamente es dentro de unos meses es en lo que conseguimos unas bocinas open show amigos alguien quiere un elote hervido y bueno pues ya amigos ya se fue el de los elotes hervidos si querían uno pues ya ni modo bueno algo a realizar aquí amigos es identificar cuál será el positivo y cuál será el negativo en nuestra bocina o sea en los cables internos cuál era cuál para esto se ocupa una batería amigos y vamos a ponerla en un sentido si ustedes ven que tira hacia arriba ya habrán encontrado lo que será el positivo y el negativo pero si ven que lo que es la bocina tira hacia abajo lo que encontraron fue la inversa entonces pues sabiendo esto vamos a conectar la bocina la cual estoy viendo que si va a quedar bien aunque un poco más salida pero va a quedar bien vamos a ello si se dan cuenta amigos aquí encontramos la inversa y a la hora de cambiar la pila de sentido pues se dan cuenta que pega hacia arriba que es justamente como debe ser el positivo y el negativo sabiendo esto pues voy a cortar el arnés de agencia y vamos a poner las terminales para la nueva bocina en mi caso amigos aquí tiene un cable anaranjado bueno quizás ya sea un poco enterrado y tiene un cable negro mencionar que el cable negro es el positivo según lo que acabamos de realizar y el anaranjado es el negativo hay que tenerlo muy en cuenta esto porque les digo lo de tener en cuenta porque si ustedes ponen una canción ok normal no la bocina empieza a tirar hacia adelante no pasará nada pero se diferencia la bocina empieza a tirar hacia atrás en algún volumen puede llegar a pegar lo que sería la bobina con la tapa del imán digo no es lo más apropiado y no deberían estar diseñadas para esto pero a veces nos pasamos de ecualización o de potencia provocando que la bocina empiece a fallar de la bobina y pues lógicamente no dará el tiempo de vida necesario por eso siempre las polaridades hacia donde deben ir y más que nada porque luego se cancelan ruidos si una bocina no está conforme a la polaridad que debe ser y ahora amigos a quien se le antoja una nieve ay mi veracruz bueno hay que trabajar con este con este ahí quedó ahí quedó fijo el cable amigos ya previamente le había pelado el cable y lo he doblado provocando que pues verdaderamente tendrá contacto con lo que sería la terminal el cable así que sin problema así que amigos teniendo lo que sería el volumen 8 igual vamos a darle play oh ya se siente bien ya ya se siente bien amigos ya ahora nos resta aquella que de verdad no suena nada más que el twitter mientras que por el otro lado amigos pues se pueden dar cuenta que ya quite lo que sería la tapa de la puerta y yo sorpresa que me encuentro aquí lo que sería una bocina si no mal recuerdo de la marca Pioneer lo primero que veo es que le perdieron dos tornillos otra cosa es que no suena así que voy a ver si solamente es la bocina la que ya no suena y espero que eso sea porque de lo contrario pues si va a ser un relajo cambiar toda la instalación eléctrica del cableado así que vamos a ello y es que de hecho amigos eso es lo malo de ir a talleres que salen en la calle dado a que hacen el trabajo lo más rápido y al ahí se va no fijándose de conservar los tornillos como debieran pero de nuevo hay que hacerlo vean amigos aquí está las instalaciones por las cuales pagan hasta 500 300 pesos esto vaya que porquería vean como no están ahí los cables medio agarrados no esto no sirve pero bueno no se trata de criticar sino de de mejorar vamos a ello alguien de casualidad amigos quiero otra vez un elote hervido bueno ahora viene la prueba de fuego que es probar las polaridades de los cables a 10 pesito la bolsa y es que amigos lo que serían estas terminales no valen ni 2 pesos o sea ni 2 pesos les cuesta a los instaladores poner algo bien después de que estamos pagando no se 300 200 pesos por el cambio de las cocinas pero pues que mejor que hacerlo uno mismo para que sepamos que verdaderamente quedó bien hay moto vieja perfecto están listas las terminales bien ahí está una de las canciones de bass amigos se llama arabian trap tenemos volumen 8 y pues vamos a ver el desempeño de la bocina pues aquí que sería esta ya ahí mostrarles amigos como quedó si quedó un poco de fuera pero nada del otro mundo así que vamos a ver con todo amigos con toda la bocina y como podrán apreciar amigos ya están cerradas las puertas que sería a la izquierda y a su vez ya tenemos esta cerrada con las bocinas trabajando así que pues vamos a ver cómo quedó como una pequeña reseña del audio amigos podría decir que el sonido del carro vamos a suponer lo que es de agencia dada que bueno tampoco son bocinas de gran potencia lo que sí podría decir que es de calidad es debido a que tenemos el tweeter por aquí y el medio aparte por lo tanto la percepción del sonido en el área del carro pues es diferente a cuestión de que nada más fuera una sola bocina y sí amigos para aquellos que se dieron cuenta que teníamos un poco de bass pues esta es la razón aquí podemos apreciar un subwoofer amplificado de la marca Pioneer el cual viene de agencia pero pues no da la calidad que queremos así que próximamente se lo estaremos cambiando y por allá una pila de gele bastante eficiente ahí con el brother Beto Morales antes de irse amigos recuerden suscribirse y dejar su pulgar arriba para seguir recibiendo videos sobre car audio hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!